Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te daré consejos muy valiosos que te servirán si tú eres nuevo o nueva en este mundo de las orquídeas espero que todos estos consejos te ayuden para que tú tengas éxito en la en el crecimiento o en el cuidado de tus orquídeas yo espero que estos consejos te ayuden y te sirvan y le sirvan a lo mejor a alguien que tú conozcas así que comenzamos en esta ocasión les voy a dar unos consejos acerca de las orquídeas y en este caso voy a empezar con estas orquídeas que son estas miren que son de cerdo bulbos esta esta es un es un homicidio no es un híbrido y esta es mi orquídea que ya les he enseñado otras veces que es mi orquídea pulpo miren aquí está para las que no la nunca la han visto aquí está espero que la puedan apreciar esta ya tiene floreciendo bastante tiempo esta florece bastante bastante tiempo miren cada una de estas piquitos que ustedes ven aquí es una flor y va a seguir floreciendo todavía por más más tiempo aquí tiene como ustedes pueden ver aquí se le ven todavía más pequeñas igual a la otra bueno pero eso no es el punto de esto el punto de esto es que yo ya les hice un vídeo de las de las hojas de cuando se caen las hojas de por qué se tuercen las hojas por ejemplo en las falenopsis les dejaré el vídeo aquí abajo o aquí en esquinita también va a aparecer aquí como sugerido para que aprendan un poquito más de de esa de las hojas y de todo eso pero este vídeo se me ha hecho que lo quería hacer desde hace bastante tiempo y hoy me di a la tarea de hacérselos miren cuando nosotros tenemos de estas que tienen así miren estos son los que le digo que tienen pseudo bulbos y éstas van a yo y ya en aquella en aquella les dije que yo me pongo estas letreritos de identificación para saber hacia qué lado yo las voy a inclinar si no tienen ni idea primero vean aquel vídeo y luego regresan a ver este ok bueno yo tengo ya mis mis este orquídeas en en estas macetas que en las trasplante me ha dado muy buenos resultados y por eso también quiero enseñárselas miren aquí están están en cerámica en algunas algunas veces algunas personas recomiendan que solo los tengan en contenedores transparentes y todo yo si las si tengo algunas todavía en contenedores transparentes déjenme agarro una que tengo aquí se quita de donde estoy miren tengo está todavía en contenedores transparentes y si no no necesitan cambiarlos a de estos contenedores yo los con las las cambié porque en el área donde yo las tengo a ellas hace mucho frío yo vivo en una área en eeuu donde tengo las cuatro estaciones y el invierno puede puede ser muy frío hasta 20 grados bajo cero entonces es muy frío así que por eso yo quería como proteger las un poco más pero me ha dado buenos resultados tenerlas así pero también como ya les comenté del otro de la otra manera también es bueno ok miren lo que yo hago a ellas y esto y por esto es el vídeo es que si ustedes las tienen en una ventana como yo que vivo aquí como ya les comenté donde hacen hay invierno muy frío que no las puedo tener afuera yo sé que muchas de ustedes viven por ejemplo como en california en florida en el país en en el país aquí nosotros tenemos diferentes estaciones y diferentes como en todos los países a lo mejor en algunas partes se hace frío en otras no yo vivo en esta área donde hace bastante frío en invierno y yo siempre las tengo adentro de mi casa nunca nunca la saco de mi casa ni nunca las cambio del lugar donde usualmente yo las tengo que es usualmente cerca de una ventana como ustedes pueden ver aquí es una ventana yo hasta las tengo en una ventana donde están al sol directo que también ya les ha hablado de ese tema aquí abajito en la descripción les dejaré todo lo relacionado de cómo poner sus orquídeas al sol y todo eso si tú eres nuevo te recomiendo que veas esos vídeos te servirán muchísimo bueno este yo las tengo al sol directo a ellas pero este por ejemplo miren de que se los enseñó el nombre este la que yo en otros vídeos le he llamado la orquídea araña por aquí les dejaré una fotito para que vean cómo ella florece y este es el nombre miren que ella tiene y éste ya este ya es un híbrido como ustedes puedan ver ahí entonces cuando miren aquí está entonces cuando yo las tengo a ellas en verdad yo las tengo las compro me las regalaron lo que lo que haya lo que haya pasado con ellas yo las tengo en la ventana pero este tipo a ella yo he descubierto que no le gusta estar directamente al sol por ejemplo yo tengo otras otras catleyas que si les gusta estar directamente en el sol de la ventana así que ya las tengo en esta área de la ventana allá donde las tengo y pero a esta le gusta estar más alejadita si le da el sol y le da el sol directo pero no no tan así que por mucho tiempo entonces un consejo para si ustedes tienen esta orquídea y no les ha florecido o está a lo mejor muy muy amarilla tal vez sea porque le está dando mucho sol entonces aléjenla un poquito de la ventana para que pueda a lo mejor tener mejores resultados yo con ella si sufrió un poquito y pues experimentando y todo verdad porque la mayoría de las personas que tienen orquídeas los tienen en viveros o son personas que tienen sus orquídeas afuera que la sacan al sol y que y que y que a lo mejor no tienen esos problemas que nosotros tenemos las que las tenemos dentro de casa que las tenemos en la ventana ok pero entonces yo estoy compartiendo con ustedes mi experiencia cuando la tenemos en las ventanas ok a este tipo no le gusta mucho la luz del sol directa igualmente a esta y ya está déjenme sacarles el nombre para que la puedan ver miren ahí está es una enciclia cual chelata está está la conocen también como orquídea pulpo ok entonces estas dos no les gusta mucho mucho la el sol pero otra de las cosas que yo quiero darles consejo acerca de eso es también que si ustedes tienen sus orquídeas y las van a estar así como en este caso siempre están ahí esperando y la luz del sol se les van a inclinar hacia allá porque ellas van a van a inclinarse hacia allá miren por ejemplo esta que está en floración miren las flores de la flor déjenme ves que traigo la el este está muy bien déjenme ponerme así de ladito un poquito miren están inclinadas hacia allá porque hacia allá es donde le da la luz la luz del sol entonces estas eso eso es lo que va a pasar y nos va a pasar a nosotros que tenemos las orquídeas en nuestra ventana que es lo que yo hago para que no pase eso las volteo y otra de las cosas también primero déjenme explicarles eso entonces yo las volteo para que dos cosas para que no se inclinen hacia allá y como ustedes pueden miren esta está recta miren está recta no 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 está inclinada si ven bueno me va a ayudar para eso pero no es que una semana la van a poner para acá y una semana la van a poner para allá no miren que lo que yo hago por ejemplo miren aquí está miren como ustedes pueden ver aquí ella ya acabó de florecer bien déjenme dejó la cámara y la acerco un poquito miren aquí acabó de florecer es azúcar su su cañita o su para flor al que ya ya terminó bueno cuando ella acaba de determinar la floración entonces yo la volteo y por ejemplo miren aquí tengo tengo dos dos plantas verdad entonces qué es lo que yo hago yo quiero que se estimule más estos crecimientos porque miren aquí este no tenía ningún crecimiento estamos hablando de esta miren de esta entonces este no estaba creciendo nada estaba nada más allí entonces qué fue lo que hice cuando ella acabó de dar su floración entonces yo la volteé volteé para ese para ese lado ok para que ella estuviera recibiendo el sol para ese lado y que los crecimientos que iba a tener se estimularan y crecieran en esta área que mi maceta tiene espacio para que crezcan ok es por eso que ustedes ven los crecimientos déjenme darle otra vez vuelta que están aquí miren que están aquí entonces si ustedes tienen por ejemplo como esta otra miren que ya tiene que ya está muy muy déjenme recorro un poquito aquí que ya está muy llena por ejemplo hasta hasta este lado hacia este lado entonces qué es lo que yo voy a hacer cuando ella acabe cuando ya acabe de darme esta floración el lado que va a estar para el sol o en la ventana donde cala el sol será este y así la voy a dejar hasta que los crecimientos que les salgan nuevos me den la floración y acaben la floración hasta entonces yo decidiré cuál lado voy a voltear o si la voy a cambiar de maceta para que esté más grande ok y una de las de los consejos que ya les doy en otros vídeos y que también se los voy a dar en esto es si tú eres muy nueva y no te acuerdas o no sabes cómo le vas a hacer para dónde la estás volteando con él está el palito o si no tienes de identificación cualquier palito hasta una cucharita desechable la puedes poner para que te indique que este lado es el que está yo uso estos para saber que este lado es el que está hacia adentro y ese lado es el que está hacia afuera ok esto yo los utilizo para eso así que eso este ese es uno de los consejos que te quiero dar para que tú tengas tu planta y que esté y que tenga creciendo a lo mejor alrededor de tu maceta yo le digo maceta esta ok también a veces no le dices algunas le dicen plantas también plantas ok otra de las cosas que quiero hablar con ustedes es acerca de de las orquídeas también por ejemplo vamos a hablar de en este caso de las bandas miren aquí les enseño la banda ya acabó de florecer inclusive ya está se me cayó una hojita digo una florecita por eso decidí hacer este vídeo esta banda no no la tengo aquí esta banda está en esta ventana pero la luz no me iba a dejar que la vieran así que por eso la cambié déjenme un poquito la cámara miren aquí está la banda y aquí está todavía la flor de la orquídea blanca que tiene bastante tiempo floreciéndome como creo que ya casi el más de seis meses tiene ocho cerca de ocho floreciendo bueno cuando nosotros tenemos orquídeas bandas volvemos a lo mismo al mismo tema si ustedes las tienen afuera tal vez no van a tener este problema porque a lo mejor el sol llega de arriba y ellas están así pero aquí adentro de las ventanas si ustedes no tienen cuidado con ella se les van a empezar a inclinar también hacia el lado donde está el sol entonces que lo que yo he hecho como ustedes pueden ver aquí con ella es que miren acá está sus raíces y todo este que cuando yo la cuelgo a ella yo la tengo colgada aquí nada más para que ustedes la vean acá tengo esta es una no me acuerdo si se las he enseñado es una nosotros en méxico le llamamos flor de cera otros le conocen como flor de nácar pero y también se llama olla carnosa y ella ha crecido bastante yo la tenía muy pequeña y ha crecido bastante entonces usé esta base de esta maceta que miren le puse un soporte de los que usamos para para los jitomates aquí o para las plantas de jitomate para que enredara en ella y este soporte me está sirviendo para enseñarles esto bueno volviendo al tema otra vez si ustedes tienen igual como yo sus orquídeas banda en la ventana cómo van a solucionar el que no se les venga para un lado que la van a estar rotando la van a estar rotando y esta yo sí te recomiendo porque nosotros a estas orquídeas banda la sacamos las bajamos todos los días para regarlas porque éstas se riegan todos los días y miren yo aquí tengo el contenedor donde a ella la pongo y la riego entonces cuando ella no tiene floración yo te recomiendo que un día la pongas hacia allá y un día la pongas hacia acá o sea que esta parte va a estar un día al sol y luego al otro día esta parte de acá va a estar al sol entonces éstas usualmente vienen en estos ganchitos como tú puedes ver aquí entonces esos ganchitos son fáciles de que tú los donde yo tengo otro otra cosita donde está así donde la pongo entonces es fácil de que tú las metas un día así y otro día la cuelgues así verdad no sé si me explico o me entiendes pero bueno espero que tú me entiendas y que tú puedas hacer eso para que tengas tu orquídea banda de esta manera como tú puedes ver como tú la puedes ver aquí mira está recta ahora que lo que pasa cuando tiene floración dependerá en el área que tú la tengas yo por ejemplo como ustedes pueden ver yo la cuelgo en la ventana y es un espacio muy muy pequeño donde yo la tengo entonces si yo la pongo hacia la ventana ella va a estar maltratando su flor y no me va a durar mucho entonces yo en el tiempo que ella me está floreciendo la estoy poniendo solamente hasta la floración hacia dentro de mí o donde no le está pegando en la ventana porque si no entonces la dañaré eso es lo que yo hago cuando ella está en floración pero si tú la tienes en un lugar donde no le pasa nada cuando la estás poniendo entonces sigue la poniendo una vez así y una vez así para que no se incline y eso te ayudará bastante con este tipo de orquídea el otro vídeo que te dije que tengo ya está hablando habla acerca de estas orquídeas de las falenopsis así que te recomiendo que las veas y yo con ella tengo relativamente poco tiempo esta es la primer floración que a mí me da como tú puedes ver está bastante grande la flor me ha durado bastante tiempo la floración y yo la riego a ella para los que se estén preguntando yo la riego a ella con agua de lluvia tengo este aquí pongo agua de lluvia y con eso es con lo que yo yo la riego también le pongo fertilizante pues de orquídeas y yo creo que pienso que ese es el consejo que yo quería darles a ustedes acerca de estas dos tipos de orquídea de las bandas de las bandas para que ustedes las tengan bonitas y también de este otro tipo que tiene pseudovulvos sean oncidion sean con manaras o sean como como esta entonces solamente le estoy diciendo acerca de estas que tienen que tienen los pseudovulvos ok así que yo espero que este este vídeo les sirva a alguien de ustedes recuerden que yo no soy experta solo comparto con ustedes lo que yo hago con las mías y lo que me ha dado buenos resultados espero que este vídeo les haya gustado les ayude compártanlo con las personas que ustedes creen que les va a ayudar y que les va a gustar bendiciones para todos y hasta un próximo vídeo adiós